Aquí estamos en el Museo de Catia, en el Museo Jacobo Borges. Esta obra es de Margarita Rivas y se llama El Purgatorio. Es un artista popular de Carabobo. El Purgatorio. Tú crees en el cielo y en el infierno, verán. El infierno, bueno, es forzoso creer porque estamos cada vez como imitando el infierno a lo mejor. O Caracas no era tu cruzal de cielo, sino el infierno. Podría decirse. El infierno se nos ha vuelto una cosa cotidiana. Sin embargo... Lo que es raro es el Purgatorio. Pero fíjate que a pesar de lo infernal, a pesar de que este sector es temido por mucha gente, acompáñennos para que ustedes vean esta belleza. Pero vamos a ver aquello allá. Se puede ver esta obra de arte, este Cristo, allí el Parque del Oeste, en el fondo los bloques que hizo Villanueva, el más grande arquitecto de este país en la historia contemporánea, que se llamaron 1 de diciembre. Se inauguraron en el 1 de diciembre de 1957 y que luego, con la invasión, se llamó 23 de enero. Pero esto, para mucha gente, es un infierno. En cambio, esto es una belleza. Esto es un cielo. Lo que estamos dentro del infierno, podemos tener esta visión del cielo. Y lo que era muy curioso es... Vamos para acá. Hablamos. Ese paraíso tenía en todo el medio el peor infierno, que puede imaginarse que era el retén de Katy. Ajá. El retén de Katy, y a ver, ni imaginarse uno, ninguna cosa más infernal que eso. Pero el contraste. Se creyó que el Parque del Oeste iba a estar lleno de especies de rocolas, hasta ambulantes, de basura. No. Eso es mejor que cualquier parque en Suiza. La gente, con un respeto, se ve una cosa insólita. Que es que en un mismo espacio pueden jugar fútbol y pelota, compartiendo el terreno sin que pase nada. Eso es muy imposible. Ahí no puede haber más armonía que en ese parque. Ese parque es modelo, no hay ni papeles, el comportamiento mejor que puede haber. Ahora... Pero el contraste era que los tipos del retén de Katy salían con las mayores obscenidades insultando a los niños y a la gente que pasaba por ahí. Terrible. Eso hacía más cielo el cielo, el paraíso del parque, y más infierno el infierno del retén de Katy. ¿Tú recuerdas el día que hubo la implosión aquella? Así es. Vamos, tenés. Vamos, tenés. El retén de Katy era el infierno, y aquí tenemos el infierno. Supuestamente este es el cielo, porque es nuevamente un artista popular y la virgen. Pero, ¿y dónde está el purgatorio? No, este es el purgatorio. Pero en el purgatorio hay llamas. El purgatorio es una cosa muy rara de entender, porque el purgatorio es una especie de infierno de transición o de antesala del infierno. Ahí unos pueden ir al infierno o si no, salir. No se sabe cómo es que se decide eso, pero lo curioso es que el infierno es para la eternidad, igual que el cielo. Entonces, un pedazo de la eternidad es también una eternidad. Ya, ya, ya. Nosotros no sabemos de eso. Vamos a preguntarle a un especialista, el infierno y en el cielo, y no porque sea pecador, sino porque es cura. Bueno, padre, ¿qué es eso del purgatorio? Tenemos el purgatorio, donde, como la palabra le dice, el alma va purgando esas penas. Nosotros purgamos penas en la tierra, pues en el cielo también, cuando no tenemos el alma libre de pecados. Y en ese momento, en esa transición, uno tiene la visión de Dios, pero muy difusa, por decirlo de una manera. Uno todavía tiene la esperanza del cielo, y uno va purgando las penas. Entonces, cuando uno reza por la ventana del purgatorio, pues esas almas van pasando al cielo, por decirlo de una manera coloquial. Y en el cuadro que se puede ver, las llamas son las penas que se sufren en el purgatorio. Las personas que están viendo a la Virgen, es porque la Virgen del Carmen, que creo que en este cuadro se representa así, es cuando la Virgen prometió de que el sábado siguiente, después de la muerte, aquellas personas que tengan impuesto el escapulario del Carmen, serán llevadas al cielo. La Virgen intercederá por ese alma para que llegue a la presencia de Dios. Y el infierno es un estado también donde no se goza de la presencia de Dios, donde se pierde la esperanza, donde el alma está en un castigo perenne, y donde lamentablemente no se goza de Dios, de esa presencia real. Ese es el infierno, el no ver a Dios, el acabar con la esperanza y el estar con el demonio, que es desesperación, odio, egoísmo, y por supuesto, el acabar con la creación de Dios. Gracias, padre. Perán Hermini no es especialista en infierno y en cielo, en todo caso en mujeres y en obras de arte. ¿Quién es esta Margarita Rivas, Perán? Margarita Rivas tiene un ascenso... La autora de esta obra purgatoria. Sí, un ascenso purgurante, se convirtió en una de las artistas más sobresalientes que hay en este momento en la actualidad del arte popular venezolano. Ya tiene unos cuantos premios. Y acá, bueno, es una de las obras importantes de este salón también. El tema es curioso y también el tratamiento. Esa serenidad de arriba, entre azules y cosas apacibles, y de pronto las llamas. Pero después de todo, las llamas, el infierno, no es tan infernal. Tiene algo, el cuadro en su conjunto como medio festivo. Parece como alegre, como si estar en una especie de semi-infierno que es el purgatorio, no fuera tan terrible. ¿Por qué? Los colores, el movimiento que tiene allí, da una impresión como de animación, de alegría festiva, más bien. Sí, a excepción de ella, que ve que está como malhumorada. Aquí todo el mundo no sabe que esté sufriendo mucho. Pero bueno, aquí ya está un ángel. Este es un ángel caído, debe ser, porque tiene alas. Bueno, pero vamos a ver quién es Margarita Rivas. En esta oportunidad me encuentro al lado de una artista popular como lo es Margarita Rivas. Y vamos a conocer un poco, acá en el municipio de Huacara, en el estado de Carabobo, conocer cómo se decidió a pintar en este arte. Me decidí a pintar desde que yo, el doctor Hernández, me tuve una curación por él. Mis hijos también, después una operación también de mi otro hijo. Y entonces me decidí puro a pintar y a pintar y a pintarlo a él. ¿Qué enfermedad tenía? Tenía un derrame y muchos dolores. Entonces se me presentó el doctor José Gregorio Hernández en persona y me dijo, párate, toma un vaso de agua. Lo tomé en mis manos y me lo tomé. Acuéstate y me acosté. Te vas a sentir bien. Entonces me acosté en mi cama y me tomé el agua. Entonces sentí que él me puso una inyección al lado izquierdo, me puso la inyección. Y entonces cuando me paré, que me desperté, yo a él lo vi completamente, a él lo vi tartamente como él es. Entonces me paré, ya no tenía el derrame, no tenía el dolor ni nada. Ya me había curado. Eso fue el doctor José Gregorio Hernández. Y queremos saber, señora Rivas, a raíz de esa curación, usted le ha dedicado incluso más de 100 cuadros al doctor José Gregorio. Sí, todo lo que pinto más a él, porque él mismo me revela, no soy yo la que pinto, sino él me lo revela, pues. ¿Y pinta solo en honor al señor José Gregorio? Pinto en honor a él y pinto también otros. Pinto la Virgen de Coromoto, la Virgen del Carme. Hago todo, hago pintura. Pinto a Jesús, San Judes Tadeo. Pinto, ha sido homenaje a los santos también. ¿Qué hacía antes de dedicarse a la pintura? Hace aproximadamente algunos años. Trabajaba arreglando trajes, trajes de novia, trajes de primera comunión. Todas esas cosas las hacía en una tintorería, la tintorería la primera. Tuve muchos años ahí que estaban mis hijos pequeños, hacía hasta un poco de tiempo. Y conociendo un poco más de su familia, ¿cuántos hijos tiene, señora Rivas? Tengo seis, cinco varones y una hembra. ¿Alguno de ellos se dedica también a la pintura? Sí, el quinto de mis hijos se dedica a la pintura, pintaba otras cosas. Y díganos algo, señora Rivas, ¿su vida es la pintura actualmente? Sí, mi vida es la pintura. La obra amarilla es de Lía Bermúdez, la del fondo es el más grande escultor que hay en Venezuela, que ha tenido Venezuela, el más famoso Narváez. En el fondo tenemos el primero de diciembre, el llamado 23 de enero, la cuña de Frisky y la cuña de Toyota. En fin, estamos en el año 2000. Gracias y muchas gracias por todo lo que estás haciendo por Venezuela y porque le estás dando valor a esta gente. Me parece que va a ser una cuña porque si no cae en la lengua del hijo de Jacobo Borges. Diga usted, pero me tienes que hablar aquí al corazón porque aquí está el micrófono. Justamente el Museo Jacobo Borges acaba de sacar el libro Caracas 20 Afectos, que son 20 textos bellísimos sobre Caracas, con 20 fotografías sobre Caracas de distintos autores. Es un homenaje a José Ignacio Cabrujas. Yo creo que vale la pena que lo compren porque es un libro extraordinario. Es una belleza y si usted quiere amar a Caracas y ver las cosas bellas que tiene Caracas también, y los defectos, pero quien ama también ve los defectos, aquí los tiene. O ama los defectos.